En la ruleta del amor, siempre perdido, siempre apuesté a esos amores inservibles Cuando pensé que hubo un amor, siempre querido, siempre sin cambios y mentiras descubría Sé la querida en el amor y no lo niego, pero en mi cálculo escapó de tanto tiempo Yo le he vencido los golpes de toda la vida, que se pudiera morir Que no hay caídoles, porque yo soy igual que el gorróncillo Con agua y calzado me la paso, evadiendo el sufrimiento Porque yo soy igual que el pajarillo Con agua y calzado me la paso, evadiendo el sufrimiento Malquerida en el amor, pero si le sigo adentro a la médica Soy malquerida en el amor y no lo niego Pero en mi cálculo escapó de tanto llanto No le he vencido los golpes que da la vida Y si pudiera moriría, mi carita no ves Porque yo soy, muerto, 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 eres el azote Con agua y calzado me la paso, evadiendo el sufrimiento Porque yo soy igual que el pajarillo Una boca y calzado me la paso, evadiendo el sufrimiento Igual que el gorróncillo Canto yo creo que el consentimiento Creo que lo que me permite con más sentimiento, pasión, lujuria Que es lo que viene a lo último por el tiempo Este en el tiempo es, la puse por ahí en mi último disco Música, maestro Si yo pudiera Música, maestro ¡Hey! Pero mi perro, no dio sufrirme. Hoy en mi agonía, hoy en mi, se atrapa en mi vida. Y aún así, pero si ya, vive conmigo. Hoy en mi agonía, hoy en mi, se atrapa en mi vida. Hoy en mi agonía, hoy en mi, se atrapa en mi vida. Y aún así, pero si ya, vive conmigo. Hoy en mi agonía, hoy en mi, se atrapa en mi vida. Para seguir adelante, así que, siempre cuando estoy desalentada. Para la gente que esté enferma, para la gente que tenga... Gracias, Morena, que buena, bendita chula. Gracias por estar con nosotras. Aplausos, Mauri, para verla que ya se va. ¡Bravo, bravo, bravo! Ah, que voy a empezar Porque así me los voy a acabar con mi cerveza Ay, no Así que Con respeto a todos ustedes Después de mí sí voy a ir a experimentar Así que Música maestro Vamos Echelo Por ahí está el diosito Sí La salud Bueno y si no Pues no Salud Música 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 Cuando estoy Me sale nada Pienso más En mi señor Música Hay momentos en la vida Siento yo desvanecer Pero luego Cuántas cosas pasarán Pero sé El momento de morir Sé que mi alma ¿Dónde estará en los brazos del Señor? Un aplauso a Diosito Que nos cuida Que provee para todos Que nos cuida la familia Y que está siempre con nosotros Y que por él Aquí estamos Y no soy un cosas pasarán pero sé que Jesucristo de mí no se apartará cuando más enferme estoy Cristo me quita el dolor me da completa salud a mi ser siempre me estoy y si es que ya llegó el momento de morir sé que mi alma ya estará en los brazos del Señor